Vámonos hasta Tecama, contigo Osvaldo Miola, la información de última hora, ¿qué está sucediendo? Adelante. Ahora Laura, pues la violencia alcanza a este municipio mexiquense y es que hace unos minutos se registró un asalto a un taxista justo cuando circulaba sobre la calle Belisario Domínguez y al llegar a la esquina Lucio Blanco, aquí en el fraccionamiento Los Ceros, Tecama, sexta sección, pues bueno, se registró aparentemente un asalto. De acuerdo con los vecinos, se escucharon diversos gritos y posteriormente impactos de arma de fuego. Al salir, ¿qué encontraron? Pues a un taxista recostado sobre el asiento del piloto y también del copiloto, ya con diversas heridas producidas por arma de fuego. Es por ello que dieron aviso a los servicios de emergencia, arribaron hacia este lugar los elementos de la policía municipal y al tratar, pues bueno, de llamar a este hombre, ya no respondía. También paramédicos arribaron al sitio y determinaron que ya no contaba con signos vitales, es decir, ya había fallecido los responsables, huyeron de esta zona y es que aprovecharon que apenas, pues bueno, las personas comenzaban a salir. Se cree que pudo haber estado brindando el servicio este chofer y finalmente, pues bueno, los supuestos pasajeros trataron de despojarlo de sus pertenencias. Ya este sitio se encuentra acordonado por elementos de la Guardia Civil Tecama, únicamente a espera de los peritos de la Fiscalía Mexiquense. Ha llegado hacia este sitio también la madre de este joven taxista, además de algunos de sus compañeros quienes nos dicen que son constantes los asaltos en toda esta zona y sobre todo a esta hora de la mañana. Bueno, seguiremos al pendiente de esta información lamentable, este fallecimiento. Gracias, Osvaldo Müller. Seguimos pendientes. Buenos días.